Estamos con la Intendente de Cerrillo, la señora Yolanda Vega. Intendente, un sueño hecho realidad, podemos decir, otro más. Después de la plaza principal, de la inauguración, podemos decir que hoy ya hay cámaras en Cerrillo de seguridad funcionando que van a ser monitoreadas por el centro de videovigilancia en la capital. O sea que no vamos a tener un centro de operación operativa acá y lo mejor es que se va a monitorear desde allá y los recursos se van a agilizar si es que se necesitan. Bueno, así es, buenos días. La verdad que muy contenta porque ya tenemos dos cámaras funcionando y en el día de hoy se están instalando cuatro. Así que, bueno, una alegría porque yo creo que la seguridad se trata de cuidar a cada niño, cada joven, cada abuelo, cada persona en nuestra ciudad. Y, bueno, tantas cosas que pasan que yo creo que ya era necesario. Veníamos hace dos años conversando con el Ministro de Seguridad. Hemos visitado el centro operativo hace un año y donde ya nos mostraban los puntos donde se iban a colocar, donde ya se sabían todas las entradas y salidas del municipio más álgida para que podamos tener un panorama cotidiano todos los días que va a ser monitoreado todos los días por el centro operativo del sistema del 911. Intendente, por ahí muchos dijeron, nos faltan móviles policiales, nos faltan efectivos policiales, pero podemos decir que esto es lo mejor que puede pasar porque hay tecnología y hay personas mirando las 24 horas del día, que es lo que pasa en servicio. Así es, por supuesto, a veces la gente dice no hay policías en la calle, pero con las cámaras de seguridad va a reforzar este sistema de seguridad que vamos a contar permanentemente con 14 cámaras, como si estuvieran 14 móviles permanentes en la ciudad, donde se va a monitorear y donde se reconoce perfectamente hasta la cara de la persona, acercan la cámara en la medida que se necesita, se puede ver las patentes de los vehículos que transitan, si hay un accidente, inmediatamente se ve todo, o sea que realmente es fabuloso el sistema, la tecnología, el avance, la innovación que tiene todo este sistema para trabajar en todos los municipios, en todas las ciudades, sobre todo con el crecimiento urbanístico que hemos tenido, el crecimiento demográfico en nuestra ciudad, es un avance muy importante y usar la tecnología, la innovación en nuestra ciudad como lo venimos haciendo desde el municipio, ahora sumamos las cámaras de seguridad y bueno, es una gestión que ha demorado, pero bueno, que ha dado resultado y hoy ya estamos teniendo las primeras cámaras funcionando. En todo el municipio de Cerrillos se van a entrar cámaras, acá se tuvo en cuenta la ruta 21, la ruta 26, la 68, la 23 y la 24, son 14 cámaras que van a estar redistribuidas en toda esta ruta. Así es, en el centro de la ciudad tenemos en las partes más importantes donde tenemos sobre todo escuelas, las avenidas más importantes, la San Martín, tenemos la avenida Güemes, perdón, tenemos después en las entradas y salidas y en las rutas también en los ingresos y las salidas, o sea que va a ser un sistema cerrojo donde va a haber un accidente y una persona se va sin, ya queda registrado y esa persona va a ser detectada por qué calle salió, por qué ruta salió y bueno, y se puede tener un contacto más allá con un móvil policial. O sea, es fabuloso, impresionante el sistema operativo del 911. Muchísimas gracias a ustedes.